Buenas noches, hoy 23 de diciembre, domingo, mañana 24, dicen que están los días del nacimiento de Jesús, pero en verdad Cristo no nació en diciembre, en diciembre se celebra más bien en el nacimiento del Dios Sol, porque Cristo murió en el 14 de Nisan, y el 14 de Nisan es nuestro calendario vendiera ya siendo entre finales de marzo y principios de abril, entonces si murió a los 33 años exactamente, saque la cuenta, cuánto le faltaban para los 34, es decir, otro abril, y algunos dicen que murió a los 33 años y medio, bueno, saque la cuenta, cuántos meses faltaban para los 34, de octubre, bueno, ahí podemos deducir de que Cristo no nació en diciembre, pero bueno, ese no es el tema, por eso no les digo feliz navidad, porque me gusta la navidad, pero no me gusta decir feliz navidad, solamente que tengan buen día, buenos días, todos los días, de toda su vida. Quiero leerles un poco de mi libro al bastardo, unos pequeños fragmentos, hasta donde alcance la memoria del teléfono, y comienza así, quiero narrar la historia de manera sucinta de un hombre que llegó a ser presidente, y lo a ser presidente de un país, fue presidente de un país que no lo merecía como gobernante, de un país con un bagaje pluricultural exquisito, que ha parido grandes personajes que le han aportado a la humanidad, a la fauna y a la flora. Este señor lleva por nombre al bastardo urivestiano vulgaris ominoso, que tal, si yo fuera él me hubiera cambiado sus apellidos de vulgaris ominoso. Este señor pertenece a una estirpe delincuencial bastante conocida en la tierra de Colón, una familia pionera en la exportación de un polvo extraño que se va por la nariz, y que su esencia viene de una fantástica planta que ha sido mal usada por el lado demoníaco del hombre. Planta con la cual me hago un té, y que los aborígenes de la tierra de Américo o Hespucio usan por tradición milenaria. Al bastardo urivestiano vulgaris ominoso, nació rodeado y creció rodeado de lo que hoy llamamos traquetos. Por eso a él se le desarrolló el espíritu de mafioso vulgar, desleal, totalmente distinto a otras mafias donde la verdad y lealtad dentro de una organización son importantes, según el código de los Corleones. Por eso es que esa es una mafia vulgar, y de ahí su vulgar apellido.